Vamos en este decisio a resolver el siguiente problema y lo que nos va es un problema sobre distancias. Vamos a leerlo. Me dicen si caminé en línea recta, fíjense que nos plantean que el recorrido es recto, en línea recta, la cuarta parte de mi objetivo, que si yo tengo un objetivo, una distancia que recorrer y he recorrido la cuarta parte de ese recorrido, me faltaría, por supuesto, una cantidad determinada por recorrer, que sería la diferencia entre lo que hay que recorrer y los recorridos. Repito, caminé en línea recta y lo que se caminó fue la cuarta parte del total de mi objetivo. Me dicen, o me preguntan, ¿cuál es la longitud total? O sea, ¿cuál es la distancia a recorrer? Si me quedan por, en este caso, recorrer o caminar, 522 metros. Esto es lo que queda. El recorrido total no es 522, 522 es lo que me queda por recorrer. Entonces, ¿cómo interpretamos este problema? Vamos a ver lo siguiente. Bien, podemos trazar aquí, por ejemplo, en una línea recta, porque nos plantean que el recorrido es en línea recta. Vamos a escribir aquí un recorrido que sea en línea recta. En este caso, para recorrer esa expresión, lo que podemos hacer es determinar en una línea, repito, cuál es la distancia a recorrer. Aquí tendríamos la expresión, o sea, una línea, y en esa línea vamos entonces a determinar cuál sería nuestra distancia a recorrer. ¿Qué pasa aquí? Vamos a llamar esta expresión desde este punto, vamos a llamarlo el punto A, y este punto vamos a llamarlo el punto B. A y B, o sea, el punto donde comienza el recorrido y donde termina el recorrido. Esta distancia sería la distancia entre A y B. Esta es la distancia a recorrer. Vamos a llamarlo con una variable X, porque no sabemos quién es. Es decir, la distancia desde A hasta el punto final del recorrido va a ser X. Esta va a ser nuestra distancia. Ahora bien, después que tengamos ya establecido esa expresión, nos dicen que hemos recorrido o caminado la cuarta parte. Este espacio vamos a dividirlo aproximadamente en cuatro partes. Aquí será un punto C. Es decir, este espacio que está aquí entre A y C sería la cuarta parte del recorrido. Ahora, ¿cómo lo expreso matemáticamente? Si la distancia total la llamamos X, que sería la cuarta parte, sería entonces X sobre 4. X sobre 4 sería para nosotros lo que hemos recorrido, la cuarta parte del recorrido total. Y nos dicen que nos queda por recorrer 522 metros. ¿Cuál es esa distancia? Desde el punto final de los recorridos a lo que queda por recorrer. Esta distancia entre C y B sería entonces 522 metros. Vamos a repetirlo. Los recorridos, la cuarta parte, lo que me queda por recorrer y el recorrido total sería en este caso la longitud a recorrer y sería X. Entonces, ¿cómo puedo escribir esta ecuación? Podemos escribir aquí una ecuación que nos lleve a resolver nuestro problema. Esta ecuación podemos estructurar de la siguiente forma. X, o sea, el recorrido total va a ser igual a el recorrido, lo que se recorrió, lo que se caminó, más lo que falta por caminar. X sería la cuarta parte, que se caminó, más lo que falta. Y obtengo una ecuación, en este caso muy sencilla, con variable X y coeficiente, en este caso, 1 y 1 cuarto. Aquí podría entonces hacer lo siguiente. Como tengo X a los dos lados, vamos a agruparlo. Vamos a restarle 1 cuarto de X o X sobre 4 a ambos miembros. Y vamos entonces a resolverlo. Aquí está X, sería X sobre 1, porque es X, en este caso, denominado común, que se da con nosotros 4. Recuerden que siempre se va a sumar fracciones buscando denominado común. Dividimos 4 entre 1 a 4 por X nos daría 4X, ya que 4X entre 4 simplifica y le daría X. Menos 4 entre 4 a 1 por X daría X. Si se separan sería 4X entre 4, que sería X, y me quedaría X sobre 4. Y en el número 2 puedo restar, porque son términos semejantes, 4X menos X, nos daría 3X sobre 4, igual a 522, que se recorrió. Vamos entonces a multiplicar la ecuación por 4. Para eliminar el 4, simplifico los 4, y me quedaría 3X igual, y al multiplicar me quedaría 8, 8 y 20. O sea, me quedaría entonces 3X igual a 2088. Divido la ecuación por 3, obtendríamos 3X sobre 3, igual a 2088, sobre 3, simplifico los 3, y X sería entonces, al dividir esa expresión que estamos trabajando, varía 696. X sería 696 metros. ¿Quién es X entonces? X sería el total de la longitud a recorrer en esta expresión. La longitud total sería en este caso 696. Es lógico. Si X es 696, ¿quién es entonces la cuarta parte de X? ¿Quién sería X sobre 4? Sería entonces 696 sobre 4. Y esto nos daría 174 metros. Que si lo que se recorrió en este espacio fueron 174 metros, más los 522 que faltan por recorrer, me da la longitud total, que serían 696 metros. Espero les haya gustado, les sirva para esos estudios. En la página existen bastantes ejercicios de problemas sobre este tipo de ecuaciones estructurales, sean lineales, cuadráticas, etc. Les agradezco que se suscriban, comenten, compartan, siguen vuestros videos, y así ayudan a crecer nuestro canal para ustedes. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Gracias.